F-F-F-Frecuencia Digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia Digital Porque los últimos serán los primeros Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital La información como la necesita Nuestra gente Verás Oportuna Junto a los protagonistas de los hechos Porque en cada amanecer Nosotros lo ponemos al día De informarte bien Muy buenas tardes Ya estamos aquí con todos ustedes En otra emisión de Noticias de Ciotlán Informa a través de las plataformas De Facebook y de Youtube Gracias por acompañarnos en esta tarde Como siempre su amigo y servidor Hilarion Arriola Les agradezco el favor de su preferencia El día de hoy Hoy precisamente 1 de agosto Martes 1 de agosto del año 2023 Estamos en el octavo mes De este año Cuatro Casi cuatro meses y medio Para que finalice Este 2023 Y se acercan pues Actividades muy importantes A nivel nacional Y también local Gracias por estarnos acompañando Vamos a iniciar con la información El día de hoy Pues fíjense que Nuestro productor Charly García Estuvo precisamente En un Un evento De rueda de prensa En donde estuvo Carlos Cuevas Coque Muñiz Y Rodrigo de la Cadena De hecho nada más Estuvo Carlos Cuevas Y Rodrigo de la Cadena Coque Muñiz Por algunas causas De fuerza mayor No estuvo presente Y Tenemos un segmento De lo que pasó En esta rueda de prensa Les queremos comentar Que precisamente Pues nuestro amigo Toño Manilla Les preguntaba Que cuál va a ser Lo fuerte del día de hoy En su presentación En el show Encadenados A las nueve de la noche En la Plaza de Toros El final De esta ciudad De Teciutlán Vamos a iniciar Con esta entrevista Después les daremos Algunos segmentos De lo que fue La actividad O seguirá siendo La actividad de feria Del día de hoy Y también En lo sucesivo En esta misma transmisión Vamos a darle a conocer Los eventos Para el día de mañana Del día de feria Teciutlán Dos mil Veintitrés Pues bien El día de hoy Le hicieron una entrevista A Carlos Cuevas Estuvo Rodrigo de la Cadena También en este En esta actividad En donde Se dieron cita A diferentes medios De comunicación Para hacerle Algunas preguntas Pero el hecho aquí ¿Qué es lo más fuerte ¿Qué es lo más fuerte? ¿Cuál es el menú Para el día de hoy En la noche Que habrá de presentarse En la Plaza de Toros? Recuerden Hoy a las nueve de la noche La presentación De Carlos Cuevas El Coco Muñiz Y Rodrigo de la Cadena Vamos a escuchar La entrevista La entrevista Que dieron A los diferentes medios De comunicación Adelante Tony ¿Qué recorrido musical Vamos a deleitarnos Hoy en la noche Épocas Autores Pues abrimos Con Con Un homenaje A Marco Antonio ¿Verdad? Manzanero Que es el único De los De aquella época Que vive Tiene creo que 90 años ¿Verdad? Acá cumplir 90 años Acaba cumplir 90 y lo celebramos mucho Y la gente No lo olvida Al contrario Tienen ganas De recordar esas canciones Que no hay Mira que curiosamente Son éxitos Muy importantes Y no se cantan Con tanta frecuencia Entonces abrimos Con él Recorrimos A Pirulí Que hablaba Carlos Recordamos A Manzanero A Casi todos Agustinara obviamente También hay un espacio Bohemio Donde yo agarro El piano Y Lo que fida la gente Es un Es también Nos podemos darles el lujo ¿No? De interactuar con el Así es Compañeros ¿Alguien más? Podríamos obtener un pedacito De lo que va a pasar Al ratito En encadenados A partir de las 9 de la noche Si no me van a dar A partir de las 10 de la noche Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Mis ciegos Tan separados Vivir Eso y más Hoy en la noche Muchas gracias 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 Nos saludamos Hoy en punto De las 9 de la noche En la mejor Bohemia del mundo Encadenados Gracias Así que tengan buenas tardes Gracias Bueno, eso es parte del repertorio Que habrá el día de hoy En la Plaza de Toros El final a las 9 de la noche Todavía es tiempo De que asista Que compre su boleto Y vea este gran espectáculo Este show musical A cargo de Carlos Cuevas Coque Muñiz Y Rodrigo de la Cadena Más adelante Vamos a darle información Sobre lo de la feria La más les queremos decir Que el día de hoy Se llevó la carrera de meseros Sobre la calle Hidalgo De esta ciudad de Teciutlán Y por supuesto Al rato en la noche En la Plaza de Toros A las 9 El evento de Encadenados Con estos grandes artistas Que acabamos de mencionar Y escuchar En esta entrevista Vamos a iniciar Con la información Más adelante Les daremos Los promenores De otros eventos Que se realizarán El día de mañana Aquí en la ciudad Dentro de los festejos De la feria En esta edición Teciutlán 2023 Vamos a iniciar Con una nota De carácter policíaco Elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Del municipio de Teciutlán Desarticularon Una banda dedicada A delinquir Las cuales se movían A través de unidades Registradas Como pronto El pasado fin de semana Después de recibir Diversos reportes De la ciudadanía A la Central de Seguridad Pública Indicando Del robo A Transeunti Y robo De un refrigerador En un domicilio En el barrio Del Fresnillo Por parte de los sujetos Que viajaban En dos automóviles Color blanco Y una de la línea Renault Y otro de la línea Hyundai De manera inmediata Pues se hizo un operativo A través de las cámaras De vigilancia Que tiene la Central De Seguridad Pública En ellos se lograron Detectar a los dos vehículos A las dos unidades Mismas que fueran Fueron detenidas Fueron Les marcaron el alto Una de ellas Pues llevaba un refrigerador Y el segundo vehículo Pues mencionan Algunos transeúntes Que los asaltaron Y los señalaron Como los responsables Señalaron al conductor Como el responsable De haberlo hecho De haberlo efectuado Por tal motivo Los dos conductores Quedaron a disposición De las autoridades Correspondientes Para ser investigadas Cabe mencionar Que al lugar Acudieron los propietarios Porque estos vehículos No eran manejados Por sus dueños Eran choferes Los que tenían A su cargo Estas unidades De pronto Eran choferes Únicamente Al lugar Arribaron los propietarios De las unidades Quienes comentaron Que desconocían Que sus trabajadores Ocupaban los automóviles Para realizar actos ilícitos Una de las personas Que fue detenida Se dice llamar Diego Z Con domicilio En el barrio De Aguateno Sobre la otra persona No tenemos más información Esto fue Por parte de la Policía Municipal En información De carácter Nacional Queremos comentarle Que un autobús Impactó contra La caja de un trailer En Calpulalpan Queremos comentarle Que este autobús Salió del municipio De Chinaucla Esto fue el día De ayer Donde se registró Un accidente vial En el que se vieron Involucrados Un autobús Y un trailer Los cuales Sufrieron un percance Impactándose entre ellos Lo que dejó Varias personas lesionadas Los hechos Tuvieron lugar En la carretera Federal México Veracruz En el kilómetro 44 A la altura De las ventas De Calpulalpan Donde un autobús De la empresa Ejecutivo Que llevaba La ruta Puebla Ciudad de México Chocó Por alcance Contra un tractocamión Dejando como saldo Varias personas Heridas De acuerdo a la información Extraoficial Se presume Que dos posibles Causas Fueron las que causaron Este accidente Fue el exceso De velocidad Y falta De precaución Por lo que el conductor Del autobús Impactó Contra la unidad De esta unidad Pesada del tráiler Se habla De que entre las víctimas Pues entre los lesionados Está el conductor Quien quedó prensado Y otras personas Que viajaban al lugar Al sitio Acudieron Elementos De la Cruz Roja De Tlaxcala Y Texcoco Y llevó a los lesionados A los hospitales Correspondientes Para su debida Atención médica No se informó De ninguna persona Fallecida Afortunadamente En este Accidente que ocurrió Y se habla De que Precisamente Pues este Esta unidad Pues había salido Del municipio De Chinautla Con dirección Hacia el Distrito Federal Bien Si usted tiene carro Es una nota Que le interesa Y es muy importante Si usted Usted un vehículo Un automóvil Con placas Del estado De Puebla Pues a continuación Vamos a dar la multa Por no verificar El día de hoy El día de ayer Lunes 31 de julio Terminó la segunda Próroga Para realizar La verificación Vehicular Sin multa Así lo confirmó El día de hoy La secretaria Del medio ambiente En Puebla Beatriz Manríquez En una entrevista Para el noticiero De 5 radio De buenos días De la capital Del estado de Puebla En la entrevista La funcionaria Anunció Que quienes Realicen La verificación Voluntaria Pues O sea Quienes Realicen La verificación Voluntaria Tendrán Una multa De tan solo 300 pesos Pero los que no Verifiquen A tiempo Y no lo hagan De manera voluntaria Será una multa De 2 mil pesos Las que tendrán Así es que O escuche usted bien Si usted no verifica A tiempo Si no lo hace De manera voluntaria Lo van a multar Con 2 mil pesos Pero sin embargo Si ya venció El plazo Para que vaya usted A verificar Y pues Le condonarán Pues una buena cantidad Y únicamente Para agarrar Usted 300 pesos Así es que Ponga usted Mucha atención Si se tiene En vehículo Y tome usted Muy en cuenta Esta nota Que le estamos Dando a conocer Por otra parte Fíjese usted Que la Cofepris Alerta sobre Un medicamento Pirata Una aspirina Protex Falsa Usted puede Detectarla Puede darse cuenta Cuál es Es la aspirina Protex Que ya salió Una aspirina Pirata La falsificación De este medicamento No solo fue en México Pues la dependencia Sanitaria Informó Que es a nivel Internacional La Comisión Federal Para la protección De los riesgos Sanitarios Emitió una alerta A la población Para evitar El consumo Del medicamento Aspirina Protex De 100 miligramos Esto debido a que Han detectado Medicamentos falsos Con los lotes BT15UXA Y BT15GX2 Así es que mejor Revisa tu caja De aspirina Antes de consumirla La Cofepris Detalló que El producto Con los números BT15UX4 Cuenta con una presentación De 28 tabletas Y caduca En el 2024 Con gastos Del 2024 Sin embargo El original Con el mismo Número de lote Se caduca En el mes De septiembre De este año Así es que tenga Usted muy en cuenta Esta advertencia Que nos hace La Cofepris Al alertarnos A todos Sin excepción De que hay Una aspirina Protex Está siendo falsa Y es mejor Revisar el número De lote Para evitar Cualquier problema En otra información De carácter Pues estatal Es que llega Estación verano En las vías De México A Puebla O sea Es un evento Que habrá En la capital Del estado De Puebla Del 12 al 20 de agosto Se llevará a cabo Una nueva edición De estación verano En las vías Del mexicano En la ciudad De Puebla Anunció El instituto Municipal De arte y cultura Y el museo Nacional De ferrocarriles Mexicanos Durante estos días Habrá conciertos Talleres Cines Performance Esto con el fin De reconocer Y reflexionar Sobre el valor Del patrimonio Ferroviario A 150 años De la inauguración De este sistema De transporte En México Y cabe resaltar Que aquí en Tizuclán Pues el ferrocarril Llegó en el año De 1900 Cuando apenas Iniciaba Era el tren De vía angosta Que pues Prácticamente Pues se terminó Este ferrocarril Y ahora Quedan únicamente Los de vía Ancha Otras informaciones Una nota Muy interesante Para nuestros amigos Contribuyentes Y es que el SAT Lanza una app Para generar facturas De manera fácil Y rápida Y segura El servicio De administración Tributaria Busca facilitar Las cosas Para los contribuyentes Y por ello Lanzó Una nueva aplicación Para timbrar Facturar de forma Inmediata Y compartirlas En segundos En Whatsapp Entre otros medios Electrónicos Factura SAT Móvil Es el nombre De una nueva aplicación En la que De forma gratuita Se podrá generar Y enviar facturas De ingresos Versión 4.0 Además de consultarlas De manera fácil Y rápida La app Funciona Tanto para personas físicas Como para personas morales Y está disponible En la IOS Y en Android Y además Podrá realizar Las siguientes funciones Generar facturas De ingresos Por los 365 Desde el año Consultar facturas Emitidas Y recibidas En cualquier momento Y otras Más que nos señalan En este documento Bien Vamos a Dar a conocer Los eventos De feria Precisamente Correspondientes Al día de mañana Miércoles Y tenemos Que precisamente La cartelera De eventos Será la siguiente Vamos a dárselas A conocer La primera Será la premiación De ganado Será gratis La entrada Mañana 2 de agosto Esto será En el recinto Ferial Precisamente Para que usted Pueda asistir Será a las 12 De la tarde A las 12 De la tarde La premiación En la Plaza de Toros El Pinal Mañana 2 de agosto Será gratis La premiación De ganado También estará Fútbol rápido Femenil A las 5 De la tarde En el estadio Municipal De esta ciudad No, no Se le hace Es en el Polideportivo Ramón Tapia Polideportivo Ramón Tapia Fútbol rápido Femenil Será precisamente A las 5 De la tarde Pero eso será Del 2 Al 14 Al 4 Aquí Tiene una rayita Se veía como uno Del 2 Al 4 De agosto Eso nos dice Nuestro productor Y también Habrá un pianista María Jainem Mañana 2 De agosto Orquesta Filarmónica De Puebla A las 6 De la tarde En el Teatro Victoria De la Ciudad Vamos a repetir La pianista María Jainem Mañana 2 De agosto Orquesta Filarmónica De Puebla A las 6 De la tarde En el Teatro Victoria Y así como Tributo A Caifanes En el Teatro Del Pueblo A las 2 De la tarde Por eso ya En lo que es En la Planada Del Ferrocarril De la Antigua Estación Del Ferrocarril De la Ciudad De Tisutlán Así es que mañana Tributo A Caifanes A las 8 De la noche Teatro Del Pueblo Explanada Del Ferrocarril Mañana 2 De agosto Ya para Los siguientes eventos Del día Jueves Mañana se los estaremos Dando a usted Para que los tenga usted En consideración Si es que Quiere usted Ir Y participar En algo Más que nada En el Teatro Del Pueblo Pues Es totalmente Gratuito Puede ir Y pues ver Estos eventos También Los de Fútbol Rápido También será gratuito El tributo A Caifanes También será Gratuito Aquí en esta ciudad De Tisutlán Puede usted Asistir Con toda confianza Cualquiera Cualquiera De estas actividades Y ya Mañana Miércoles Le daremos A conocer Las actividades Para el día Jueves Para que asista usted Con su familia A estos eventos Que se estarán Realizando En la Feria Tisutlán Tisutlán Dos mil Veintitrés Bien Hemos llegado A la parte Final De su informativo Noticias Tisutlán Informa A través De las plataformas De Facebook Y de Youtube Pero no se vaya Sin antes Escuchar el pronóstico Del tiempo Para las próximas Veinticuatro horas Saber qué es lo que nos Despara Vamos a Pedirle a Alexa Que nos dé La temperatura Alexa Nos da la temperatura Por favor Alexa La temperatura Por favor En este momento Hace 19 grados Celsius Esta noche Se esperan mínimas De 13 grados Bien Es la temperatura 19 grados Una tarde agradable Estuvo lloviendo Hace rato Un poquito Menos que ayer Un 30 Un 70% Menos Estuvo más tranquilo El día Y no hizo frío Estuvo muy agradable El clima Así es que Nos despedimos Su amigo y servidor Hilariona Ríola Les agradece El favor De su preferencia Y recuerde No se vaya Tenemos el pronóstico Del tiempo Para las próximas horas Y mañana Si no hay algún Contratiempo De nueva cuenta Estaremos aquí En punto Para informarle Que tenga muy buenas tardes El Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua Informa el pronóstico Del tiempo Este día La tormenta tropical Dora Continuará su desplazamiento Hacia el oeste Alejándose del territorio Nacional No obstante Su amplia circulación Incrementará La probabilidad De lluvia Sobre el occidente Del país Por otra parte La onda tropical Número 18 Se desplazará Gradualmente Sobre la península De Yucatán Y el sureste Mexicano En interacción Con un canal De baja presión En el suroeste Del Golfo de México Propiciará Lluvias De fuertes A muy fuertes En las regiones Mencionadas Además de lluvias Puntuales Intensas En zonas De Chiapas Oaxaca Y Guerrero Asimismo El monzón Mexicano Mantendrá Condiciones De lluvias Fuertes A muy fuertes Descargas Descargas Eléctricas Rachas De viento Y posibles Granizadas En Sonora Chihuahua Durango Y Sinaloa Así como Chubascos Y lluvias Aisladas En la península De Baja California El ingreso De aire húmedo Procedente De ambos Litorales Ocasionará Chubascos Y lluvias Fuertes A puntuales Muy fuertes En el occidente Centro Y oriente De la República Mexicana Finalmente Una circulación Anticiclónica En niveles Medios De la atmósfera Sobre el sur De Estados Unidos Mantendrá Ambiente Muy caluroso Con temperaturas Superiores A 40 grados Celsius Sobre estados Del noroeste Norte Y noreste De México Te urge reparar O darle mantenimiento A tu equipo de cómputo Ven con nosotros Somos reparación Y mantenimiento De equipo de cómputo Charly García El cual te ofrecemos Respaldo Y formateo De computadoras Así como instalación De programas Mantenimiento Preventivo Y correctivo Estamos ubicados En la calle Rafael Ávila Camacho Número 21 En la colonia El Carmen En Teciutlán Puebla Llámanos Al teléfono 231-122-1911 Y con gusto Te atenderá Tu amigo Charly García Frecuencia digital Frecuencia digital Llevando al clímax Tu sentido Frecuencia digital Porque los últimos Serán los primeros Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia vitamin Frecuencia digital Frecuencia digital Gracias.